a las claves para anunciarse con éxito en facebook entonces lo primero y esta parte vamos a pasarlo más o menos superficial porque vamos a entrar en detalle más adelante a lo largo de esta presentación pero lo primero es que nosotros tenemos que micro segmentar micro segmentar cierto no macro segmentar tenemos tantas posibilidades de segmentación que nosotros tenemos que hacer segmentos de audiencias muy pequeños cierto porque mientras más específica la audiencia es más probable es que nuestro mensaje haga efecto en esa gente en cambio y si nosotros anunciamos a una gran multitud a una audiencia muy grande donde los factores comunes son muy pocos por ejemplo hombres de entre 20 y 30 que ven que vivan en santiago de chile es un alcance muy amplio por lo tanto es difícil lograr tener un mensaje un mensaje vendedor cierto que convenza a todo el mundo por igual por eso nosotros tenemos que micro segmentar para hacer mensajes específicos para cada una de nuestras audiencias cierto por ejemplo personas de localidades específicas personas que tengan lengua que hablen un lenguaje específico o una campaña sólo para hombres y otras sólo para mujeres cierto y el el peor error es anunciar cierto ampliamente a una audiencia muy grande con poca segmentación donde escúchame esto que es clave la cantidad de factores comunes entre cada una de las personas es baja porque eso funciona mal porque eso es como hacer un anuncio en la televisión como sólo anunció en la televisión son las 10 de la noche las 11 de la noche o las 3 de la tarde o cualquier hora donde está cualquier tipo de persona viendo algo en la tele y le aparece un anuncio de cualquier cosa imagínate que por ejemplo a mí yo estoy viendo tele y me sale un anuncio de pañales para bebés y resulta que yo no uso pañales y tampoco tengo bebés entonces que me interesa a mí tener y ver un anuncio de pañales si a mí ni siquiera está dentro de mi radar o de mi posibilidad ir a comprar pañales en facebook nosotros tenemos la posibilidad de no cometer ese error y no mostrar el anuncio a gente que no le interesa sino que en facebook nosotros tenemos la posibilidad y el privilegio de poder hacer anuncios específicamente a la persona que debe ver nuestro anuncio a la persona que se supone que le interesa el anuncio a la persona que se supone que debería comprar nuestro producto entonces eso es con la micro segmentación también vamos a implementar procesos de compra multipaso con esto me refiero a los fanes lo que hablábamos al principio del webinar cierto donde nosotros vamos a capturar el dato de la persona vamos a entregar contenido de valor y después de una semana aproximadamente vamos a empezar a vender derechamente pero durante esa semana solamente vamos a dar contenido entregar contenido generar reciprocidad posicionarnos como expertos que la gente nos reconozca sepa nuestro nombre sepa lo que hacemos porque lo hacemos y después le intentamos vender es el proceso de compra multipaso y eso se hace a través de los embudos también respecto de esto mismo cierto si nosotros queremos capturar el dato de la persona con un contenido de valor lo que tenemos que hacer es ser específicos cierto específicos mientras más específico mejor imagínate que yo soy personal trainer ya yo me dedico a entrenar gente para bajar de peso o ganar musculatura supongamos que bajar de peso soy personal trainer y yo vendo mis servicios de personal trainer cierto entonces imagínate que yo trato de capturar clientes a través de facebook y voy a facebook y hago y me hago un panel un embudo y en la página de captura hago un vídeo un vídeo por ejemplo que te diga cómo bajar de peso rápidamente o cómo bajar de peso sin pasar hambre ya imagínate que yo te digo eso entonces eso no es específico porque para bajar de peso hay mil formas de bajar de peso y si yo soy cliente de ese tipo de de negocio del personal trainer ya he visto muchas ofertas de cómo bajar de peso aquí allá y cosas mucho más específicas pero qué pasa si yo te digo por ejemplo yo soy personal trainer y te digo en el vídeo cómo bajar tres kilos en una semana solamente haciendo ejercicios con el peso del propio cuerpo o cómo bajar tres kilos en una semana sin usar equipamiento de gimnasio tú dices wow tres kilos en una semana y más encima sin usar implementos de gimnasio o solamente con ejercicios con el peso del cuerpo eso es específico entonces qué es lo que pasa como la información en día es un commodity la información genérica tiene poco valor y es poco apetecida en cambio la información la información específica es percibida de mucho más alto valor y si es apetecida y si la gente está dispuesta a entregar sus datos como whatsapp correo electrónico nombre apellido a cambio de un tutorial o un consejo o una forma de hacer las cosas que sea específico entonces eso es muy importante